Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los indicadores de posicionamiento en el mercado y estrategias de inversión cognitiva desarrolladas en AFI. Como cada mes, desde AFI emitimos una nota con esta temática y la acompañamos de un breve vídeo con el posicionamiento para el mes en curso y los resultados relativos al mes previo. Entre los indicadores de riesgo y de sentimiento de mercado destacamos 1 el indicador RORRO que continúa marcando señales negativas pero que está muy próximo a cambiar de señal, pero sin embargo con esta señal negativa apunta a un posicionamiento defensivo en renta variable, un aumento de spread de crédito y diferenciales periféricos y correcciones en materias primas cíclicas y apreciación del oro. En mayo la cartera basada en las señales de este indicador habría obtenido una pérdida del menos 0,3%. Y en línea con el indicador RORRO estaría el AFI TIMING que sigue recomendando y franponderar la renta variable europea y estadounidense. Esta visión negativa en renta variable europea también la apoya el modelo AFI PUT RIGHT que continúa dando señales de no venta de la PUT sobre el Eurostop 50 señalando un alto riesgo de correcciones en el índice a un mes vista. Por otro lado, nuestras estrategias cuantitativas sobre la renta variable estadounidense son actualmente alcistas y obtuvieron retornos positivos en mayo. Por un lado, el modelo de posicionamiento en renta variable estadounidense obtuvo un retorno del 4,2% mientras que la cartera del modelo HMM se revalorizó un 0,42%. A nivel sectorial, el modelo de posicionamiento sectorial en renta variable europea nos informa que para este mes de junio deberíamos mantener una posición larga o sobrepondrá los sectores de consumo cíclico, no cíclico, tecnología, empresas de telecomunicación y autos y también recomienda una posición corta o infraponderada en real estate, energía, servicios financieros, bancos y compañías aseguradoras. El performance de esta estrategia en mayo ha sido de un menos 0,4%. Por otro lado, el modelo cuantitativo de Fair Value del oro sigue teniendo una señal positiva para el activo, arrojando incluso previsiones de que el precio del oro pueda alcanzar las cotas de los máximos históricos antes de que termine el año. Sin embargo, el oro ha tenido una corrección de un menos 0,4% en mayo. Y por último, las estrategias de inversión sobre la curva del tesoro americano del World vuelven este mes un posicionamiento a favor de un apuntamiento de las pendientes.